Hola, 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 muy buenas y comenzamos las noticias con las declaraciones que dio el hijo de perra Nicolás Maduro Moros. El usurpador, Tirano, dio unas declaraciones bastante cínicas y fuera de lugar. Bueno, típica de él, no, típicas declaraciones que ya estamos acostumbrados los venezolanos a escuchar por parte de ese imbécil. ¿Por qué no es más que un imbécil, un tirano, el destructor, junto a Chávez, de uno de los países más bellos y con potencial de prosperidad como es Venezuela? Como se le acusa de que su tiranía es un régimen, el muy idiota respondió que el único régimen que tiene o que va a tener él, o del cual él es partícipe, es... un régimen alimentario para poder bajar de peso, porque en diciembre subió o engordó 6 kilos. ¿Quiénes saben que a mí me dicen que yo tengo un régimen? El único régimen que tengo es el régimen para bajar 6 kilos que engordé en diciembre. Es el único régimen que tengo. Miren cómo me queda apretado este liquíliqui. Me puse el liquíliqui de gala para recibirlos. El muy hijo de perra, después de decir esas declaraciones, porque se le acusa del régimen, queda claro que lo único que hace es burlarse del venezolano de manera irónica. Dale like, comparte, comenta y suscríbete. No lo olvides. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.